¿Vas a donarla? ¿Ya no la quieres? Hola, ¿qué tal amigo? Les habla su amigo Alex dando esperanza. Voy a esperar que se conecten unas personas porque hoy me encuentro en la casa de la señora Sandra donde nos van a donar algunos juguetes para el día 20, el 20 que viene para ir a donarlos a los niños que menos tienen. Les voy a mostrar los juguetes que los va a donar el hijo de Sandra. ¿Cómo te llamas, mi hijo? Ángel. Ángel. Muéstranos, Ángel, ¿qué los vas a donar? Mira cómo se ríe. ¿Cómo te llamas, mi hija? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sandra Motela. Diles adiós ahí a las personas. ¿Qué los vas a donar, Carlita? A ver, muéstranos. Miren. Todo lo que compraron para llevarles a los niños que menos tienen en varias colonias. Esa es algo, un poquito de lo que se está donando. Ya vamos con esto, ya guardamos si quieres ir. Algo que quieras decirles ahí a las personas para que pues sigan con esta buena causa y los quieran donar más juguetes, Ángel. ¿Algo que quieras decir? Apoyen, den más juguetes para los niños que no tienen, para que estén más felices. ¿Ya lo escucharon a Ángel? Sí, este, y también, ¿qué les quieres decir a las personas? Bueno, miren, pues ya están guardando los juguetes para el día 20 de este mes que viene. Este mes, para ella y entregarlos a los niños que menos tienen. Los voy a presentar a la familia, a la mamá y al papá. ¿Algo, algunas preguntas, algo que quiera decir ahí a las personas? No, pues que si es su posibilidad que apoyen a gente pues que no es tan afortunada a lo mejor como uno, ¿verdad? Que cada vez con un poquito que de él puede ser la diferencia entre hacer feliz a una persona. Es algo pequeño lo que se pide, no se pide mucho. Recuerden que de granito en granito la gallina ya en el bucho. Entonces de alguna forma nosotros con este pequeño granito que damos aportamos algo de felicidad a la gente que menos tiene. Pues igual, anímense, den un detallito. A lo mejor sus niños tienen algo ahí que ya no usan, que ya no juegan con ese juguetito que le puede servir a otro niño que realmente lo necesita. Ok, bueno, entonces ya escucharon a la señora Sandra. Y pues muchas gracias por esta donación, Sandra. Y pues sigan apoyando a la asociación Dando Esperanza para seguir apoyando a aquellas personas que más lo necesiten. Sígueme en Facebook, también en Instagram y en YouTube también. Muchas gracias y hasta pronto.